80 proveedores duranguenses surtirán los anaqueles de la nueva cadena de tiendas Al Super, así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Navarrete Gómez. Hicimos una feria de compras para precisamente la proveeduría duranguense y tenemos alrededor de 80 productos ya metidos en esta tienda de Al Super. Si hacen un buen surtido, eficiente, en tiempo, con la calidad adecuada, si los productos son aceptados bien por el público, que nosotros sabemos que ya son aceptados por los duranguenses, esto se empieza a replicar en los demás destinos de Al Super, son más de 50 tiendas en Chihuahua, en Coahuila, entre otras localidades, y la idea es que precisamente estas empresas puedan convertirse en medianas muy rápido, derivado de precisamente que se genere una proveeduría importante para estos centros comerciales. 100% tú puedes ver muchas de las frutas y legumbres que hay ahí producidas, son de gente de Durango, yo te invito que chequemos los stands, ahí se ve producido en Durango, producido en Durango, producido en Durango, en una buena medida de los productos que tengan alto nivel de calidad, esto es muy importante de señalarlo a la gente que tenga calidad en sus productos, que tenga el costo adecuado y que tenga la capacidad de entrega en tiempo y forma, pues siempre será bien recibida por estos centros comerciales, y en la Secretaría de Desarrollo Económico, pues estaremos impulsándolos para que puedan conseguir lo que requieran para poder entrar, ¿a qué me refiero? Estar teniendo su código de barras, estar teniendo sus tablas nutrimentales, sus etiquetas, una buena mercadotecnia, un buen proceso de empaque, y en ese sentido, pues hay apoyo del Gobierno de la República y del Gobierno del Estado, para poder concretar productos de alto volumen, que se puedan vender en alto volumen, pero bajo una perspectiva de alta calidad. Gracias por ver el video.